Música Crean que están en un libertinaje que no se corresponde porque debemos pensar primero en la familia, en el pueblo, en nuestra provincia para beneficio propio en cuanto a esta terrible enfermedad que nos está soltando yo diría que a partir de hoy vuelven a arreciarse los operativos para el mantenimiento de esa medida que serán tomadas repito de nuevo a partir de esta noche para aquellos negocios que parece que no saben que no pueden abrir todavía como son los negocios donde se reúnen masas muchas personas sin mantener el distanciamiento social son los negocios donde se reúnen masas muchas personas sin mantener el distanciamiento social y el uso de la mascarilla que ambos son obligatorios yo tengo para decirle a mi pueblo a la sociedad de esta provincia que ahora es que debemos de tener cuidado que ahora es que no podemos dejar que se repita la pandemia a nivel como se repitió o como pasó a lo primero que ni siquiera sabíamos que medicina utilizar para combatir la aquí en San Francisco de Macorís el director del Comando Noreste de la Policía Nacional insiste en que la población debe crear conciencia ante la realidad que se vive por la pandemia sobre todo en la provincia de Duarte que en su momento ocupó el más alto índice de letalidad del país para NTN reporto yo Agni Paulino